Por eso que no hay tantos registros visuales, se vea esto. Son casi inofensivos. Es decir, si esto mismo se va acercando hacia la costa, pierde efecto y no pasa nada. Sí, claro que si hay un barquito dando vuelta cerca, tiene que evitar pasar por ahí. Sí, claramente. Y si hay alguna avioneta volando bajo a un helicóptero, también, en la medida de lo posible, tiene que evitar pasar por esta tromba marina. Pero es un efecto que, insisto, se ve muy poco. Son como los socavones, esos que pasan en Guatemala o en Florida, en donde la tierra se hunde de golpe, que también tiene su explicación, que la daremos en otro momento. Bueno, son fenómenos que se registran pocas veces y todavía menos son los momentos en los que hay alguien con un celular, como pasó en este caso, para mostrar lo que está pasando. Pasó en el norte de...